Una familia, una más, familia argentina que tiene un chiquito con problemas de salud y que está buscando la solidaridad de todos los argentinos. Conocemos esta historia. Lautaro es un niño de sólo 10 años que padece una extraña enfermedad denominada leucodistrofia metacromática y que puede ocurrir en una de cada 40.000 personas. Afecta principalmente el sistema nervioso por la falta de una enzima que es la que recubre las neuronas, lo que ocasiona pérdida de la motricidad y de la función mental. Sus padres relatan cómo fue que después de numerosas consultas a los especialistas finalmente dieron con este diagnóstico. Estuvimos un año con una terapia psicológica, pero veíamos que Lautaro no mejoraba, que estaba cada vez peor y empezaron a aparecer unos tics, unos chasquidos en los dedos, unos golpeteos y nos llamó la atención, volvimos a ir a la psicopedagoga y bueno, ahí es cuando nos piden una interconsulta con una neuróloga y empiezan con los estudios. Se hace una resonancia, en la resonancia magnética cerebral esto sale. Sale una imagen que es como una mariposa y se ve la lesión en la sustancia blanca del cerebro. Lautaro necesita un trasplante de forma urgente, pero en nuestro país, según relatan, es imposible realizar. Por eso, su familia decidió acudir a la ayuda solidaria para poder afrontar el costo de la operación. El único tratamiento que no lo va a curar, pero va a detener la enfermedad, probablemente, es el trasplante de médula. En Argentina no saben cómo hacer este trasplante o no se animan a hacerlo porque tiene que ser un trasplante especial. En Argentina sí se hace el trasplante de médula para leucemia y da muy buenos resultados. Entonces tuvimos que empezar a investigar afuera, en el exterior, hasta que encontramos un lugar donde estudiaron el caso de Lautaro y lo aceptaron. Y nos dicen que sí, que ellos pueden hacer el trasplante de médula para que Lautaro pueda detener esta enfermedad. El trasplante de médula ósea tiene un costo de 1.095.000 dólares. Los datos de las cuentas figuran en una página de Facebook cuyo título es Lautaro te necesita.